¿Cómo estamos a la vez? ¿Cómo estamos a la vez? Una botella, dos botellas, tres botellas ¿Cómo estamos a la vez? ¿Cómo estamos a la vez? Que nadie rique, que nadie rique, que nadie rique Todo el mundo va a apretarlo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El sueño amarillo! ¡No, no, no, no! ¡Avanza! ¡Que nadie empuje! ¡Fuerte! ¡Maldita! ¡No empujas! ¡Un pie! ¡ifferen! ¡Y ahora! ¡Huezo hielo! ¡Nleva! ¡Huezo hielo! ¡Huezo hielo! De torne, pero con orden, no nos gusta la perfecta, ahora nos vamos por el siena, no nos gusta la perfecta, muy borrato, pero con orden, no nos gusta la perfecta, ahora nos vamos por el siena, no nos gusta la perfecta, muy bien, ahora sí con el coro. Es el sabor que quieran tener, no nos vamos por el sien, es el sabor que quieran tener, no nos vamos por el sien. Se lo digo, y yo contamos para ver, y yo contamos para ver lo que nos gusta Que nadie brinque, que nadie brinque, que nadie brinque Ahora! ¡Bia! ¡Eche! ¡Eche tuve! ¡Eche tuve! ¡Eche tuve, Amaro! ¡No, no, no! ¡Aguanta! Que nadie empuje ¡Mueve! ¡Que nadie empuje! ¡Que nadie empuje! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!